Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento Top 8 cosas que seguramente no sabías de Horikita Manabu, The Classroom of the Lead. Horikita Manabu es un ex alumno del Advanced Nurturing High School y al principio de la serie se encontraba ya en su tercer año, por lo que al finalizar ese mismo año escolar sin descender de clase, finalmente se graduó en la clase A, teniendo así los beneficios de poder asistir a cualquier universidad o empleo que quisiera de todo el país. Horikita Manabu es el hermano mayor de uno de los personajes principales de la novela, Horikita Suzune, a quien quiere y respeta de gran manera, pero se lamenta de que esta última lo idolatre y quiere alcanzar sus habilidades, ya que según el propio Manabu, esto solo la está limitando, ya que ella realmente tiene el potencial para ser mucho mejor que él, y debido a eso, en su graduación, le confía la evolución y el cuidado de su hermana pequeña al protagonista de esta historia, Ayanokouji Kiyotaka. En la historia, Manabu ya tiene 19 años de edad, y su cumpleaños es el día 24 de abril, por lo que les puedo decir que su signo zodiacal es Tauro. Manabu tiene un cabello de color mayormente negro, unos ojos violeta y mide un metro con 78 centímetros, mientras que normalmente se lo puede ver llevando unos lentes y vistiendo el uniforme estándar de la Academia. Su primera aparición fue en el primer volumen de la novela, en el volumen número 1 Sala 2 del manga, y en el episodio número 1 del anime. Y ya que en la curiosidad anterior hablamos del anime, también les puedo decir que quien le dio vida con su voz en este formato es David Machanga en inglés y Yuichiro Umehara en japonés. Manabu tiene grandes habilidades tanto físicas como interactuales, estas últimas pueden verse con sus logros como lo son mantener unida y en la clase A a su curso, haciendo el papel de líder por 3 largos años, mientras que de las físicas se sabe que es quinto dan en karate y cuarto dan en aikido, cosas que se pueden ver en los momentos en donde se enfrenta a Kiyotaka, ya sea al principio de la historia o su resistencia y velocidad en la carrera del festival deportivo. Y para ir terminando el video vamos a mencionar algunos datos bastante y relevantes pero curiosos del personaje, como por ejemplo su ID de estudiante, que es S01T004396, también el hecho de que en su nombre se puede encontrar el kanji para estudio, algo que va muy de acuerdo a su personalidad, y por último que comparte su fecha de cumpleaños con otro personaje masculino de la clase A, pero 2 años inferior, Masayoshi Hashimoto. Y bien, espero que les haya gustado este top 8 cosas que seguramente no sabían de Horikita Manabu de Joukoso Jitsuryoku, y ya saben, acá les dejo información extra, si se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también den like, tendrán todas las grandes cualidades de Manabu, así que yo que vos ya lo estaría haciendo, recuerden comentarme que les pareció el video y de que quisieran que haga uno más adelante, no olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo ahora mismo en pantalla, y ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!